Estamos de este lado a los pájaros en el hambre con mucha información de espectáculos. Joana, buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y con esta información, ¿qué era lo que se esperaba en relación a José José? Claro que sí. Vámonos directamente hasta Miami, Florida con nuestra compañera Roxana Herrera para escuchar los últimos detalles del funeral que está por empezar. Hola Rox. Así es compañeros, se veía venir el problema y se los digo porque estamos aquí a las afueras de la funeraria. En teoría hace unos minutos que debió de haber comenzado, pero en realidad por la entrada oficial aún ninguna personalidad ha pasado. Les quiero contar que realmente ya hay algunos fanáticos aquí, incluso me encuentro con tres de ellas y el sentir es de enojo porque ellas nos lo van a contar. Señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María de Cárdenas y somos fan de José José. Hemos venido aquí para darle el último adiós, pero no nos dejan entrar. Dicen que es una cosa privada entre amistades y cantantes. Nosotros los fans estamos esperando poder entrar a verlo y dijeron que no podemos entrar. Y no es justo porque toda una vida nos han gustado las canciones de José José y siempre lo oíamos aquí en Miami. ¿Cuántos años lleva ya siguiendo la carrera de José José José? Yo desde que tenía 15 años, hace 50 años, y llevo aquí en Miami hace 50 años y cada vez que venía a dar conciertos yo era la fan número uno de él, pero ahora no nos dejan entrar a la funeraria. Evidentemente, bueno, me imagino que si ustedes se trasladaron acá es porque sí pensaban que sería abierto al público ese adiós. Sí, mi nombre es Blanca y también soy cubana y me gustaría también darle el último adiós a José José porque es una persona muy querida. Nosotros sí sentimos que no nos dejen entrar porque estamos aquí más de una hora. Llevamos aquí y ayer dijeron en la televisión que se iban a dejar de una de la tarde hasta las 8 de la noche para el público. Y no es justo, no es justo que entonces ahora no nos dejen entrar porque ya vemos ya a fan aquí. No es como, no es una multitud que hay, pero sí ya vemos ya unos cuantos que sí queremos verlo. Así que es justo que nos dejen entrar. Son alrededor de unas 20 personas las que al momento están aquí un poco molestas. ¿Desde dónde vienes tú? Yo soy cubana, mi nombre es Ada y estoy aquí tratando de ver cómo puedo ver a nuestro príncipe de la canción. Estoy muy molesta porque los medios de información nos hicieron llegar que a la una sería la entrada del público. Pero esta es la fecha que nadie nos da una razón por los motivos que no hemos podido entrar. Hay una lista donde están entrando las personas, no sé si son amigos, amistades personales de ellos, pero yo pienso como fan de José José que nosotros tenemos el derecho, debemos entrar a verlo porque gracias a nuestro público, gracias a nosotros, José José se hizo muy famoso y gracias a nosotros, nuestro público que lo estamos anhelando, lo estamos llorando, no nos han permitido la entrada. Por favor, nosotros necesitamos que alguien venga, se nos acerque, nos dé una explicación de por qué hasta ahora nosotros no hayamos podido entrar a ver a nuestro José José. Yo quisiera comentarles que, perdón, yo quisiera comentarles que realmente la versión oficial por parte de la familia nunca fue que este evento estuviera abierto al público, sin embargo, sí ha habido muchas versiones, mucha confusión, ¿por qué? Porque se ha hablado de un homenaje grande, de un homenaje en el que el público de Miami se pueda despedir de José José con muchos artistas, pero no se ha dicho finalmente si sí se va a llevar a cabo este homenaje o si en este momento aquí probablemente se lleve a cabo el funeral y un pequeño homenaje privado. O sea, hay muchos detalles que están en el aire, compañeros. Roxana, digo, ellas entiendo su molestia, el amor por José José era muy grande, sé que en Miami ya es la una once, casi doce de la tarde, una casi doce allá, aquí es mediodía, pero hasta donde se tenía entendido es que en esta funeraria iba a ser privado y después en el American Airlines Arena en Miami es donde se iba a llevar a cabo el funeral o el homenaje abierto al público. Así es, así es, nada más que también fue otra versión que realmente nunca se concretó porque el día que anunciaron que sería en esta arena, en esta arena hay otro concierto de un cantante. Entonces, realmente hasta este momento no está claro si además del evento del día de hoy habrá algo más para José José. Hasta ahora se sabe que llegó Laura Muñez, fue la primera en llegar, sin embargo, no entró por el acceso principal en donde estamos todos los medios de comunicación, digamos, autorizados, acreditados. Sí hay otras entradas, pero debo decirte que el equipo de seguridad es fuerte y no te dejan acercarte mucho. Claro. Rox, ¿no será que la confusión fue que nunca se aclaró si lo de hoy era homenaje o era funeral? Solo sabía que ya empezaban como los servicios para José José, pero nunca se aclaró si era funeral, si era homenaje. Tenemos como esta duda, ¿no? Yo creo que sí, ustedes pensaron que hoy era el homenaje, ¿sí? No, el domingo, sí, sí, no, pero ahora están habiendo rumores que va a ser el domingo en el Dade County Auditorio, un teatro chiquito aquí en Miami, pero... Pero que lo hablen claro, que lo lleven a la televisión. Lo dijo una cadena de televisión, pero la otra cadena no la ha dicho, que son las dos grandes aquí en Miami, pero no sabemos exactamente, no sabemos ni la... Realmente han sido rumores, versiones encontradas, y quiero decirte que no nada más es público el que está molesto. También en la entrada de los invitados especiales hay mucha gente, ya sean automóviles o a pie, que aseguran ser amistades de la familia y que no se encuentran en la lista. Entonces, realmente estamos hablando de que es la una, una y cuarto acá, no me quiero imaginar dos, tres de la tarde en qué se pueda convertir esto, compañeros. Por supuesto, nosotros seguiremos muy de cerca, entiendo la molestia, pero lamentablemente por la forma en la que se ha dado todo lo relacionado a la muerte de José José, ha habido diferentes versiones, el público obviamente puede entrar en esta confusión, porque en ningún momento se envió un comunicado oficial, o sea, se pudo haber dicho en una cadena de televisión que tal vez podía entrar el público, pero nunca de manera oficial, entonces eso sí hay que dejarlo en claro, entiendo su molestia, pero pues también hay que entender a la familia que merecen el momento de despedirse de su padre, de su amigo, y el público también tendrá su oportunidad. Rox, tengo una duda, ¿allí atrás son vallas porque hay una alfombra roja, o solo es vallas para que los medios no pasen? Mira, pues podría decirte que prácticamente la logística es de una alfombra roja, pero evidentemente me imagino que por respeto y por el evento del que se trata, pues no hay tal, ¿no? Pero realmente en teoría exactamente las vallas que están atrás de mí es la entrada principal en donde los invitados pasan, se encuentran con los medios de comunicación y entran por la puerta que está exactamente atrás, que digamos que es la entrada oficial de la funeraria, sin embargo te digo ya son que una veinte serán por acá, no ha llegado absolutamente ninguna personalidad y la gente que ha llegado y que asegura ser amistad, amistad, hay fans, claro que hay fans, pero también hay gente que asegura ser amistades cercanas y que no están en la lista. Roxana, no sé si podamos pedirle a nuestro compañero camarógrafo que haga un pequeño movimiento para que el público pueda justamente ver lo que nos estás describiendo en este momento, que además otra cosa que creo que hay que comentar, gracias, otra cosa que creo que hay que comentar Héctor es que tienen que ser muy cuidadosos en la persona que logre ingresar, porque se ha dado tanta cobertura que no faltará y si hay que decirlo, el vivo, entre comillas, que quiera tomar una imagen o si en algún momento se llega a abrir un féretro, si es que está en féretro, pues hacer mal uso de ciertas imágenes, entonces también se tiene que entender que tiene que haber un control muy estricto de las personas que ingresen. Exactamente, no va a faltar el vivillo que quiera tomar una cosa. Yo me atrevería a decir que seguramente en los próximos días sí salgan imágenes de lo que está sucediendo adentro y se los digo compañeros, porque resulta ser que, perdónenme, es que aquí está llegando gente por acá, me parece que es una fanática, hay mucho movimiento y estamos en vivo, pero miren, les sigo apuntando, al parecer el evento está vendido a una cadena de televisión, que es esta cadena en donde se transmitió la serie de José José Telemundo, entonces por ello sí creo que muy probablemente haya imágenes de lo que pasa en el interior. Pero si les parece, ¿vamos a acercarnos? Claro, claro, vamos, te seguimos. ¿Por qué está pasando algo importante? Te seguimos, te seguimos. Mientras tanto, adelante Roxana, esto es parte de lo que se está viviendo justamente en estos momentos y vamos a ver quién es la persona que acaba de ver. Mi nombre es Julia Castro y sí soy la fan número uno de él, por eso me vestí de él completa, donde quiera estaba con él, en todos momentos. Señora, estamos en vivo para México, cuénteme, ¿usted pensó que el funeral era abierto al público? No, no pensé, a mí me invitaron, yo estoy en la lista. No pensé, estoy en la lista. Soy la fan número uno y estoy representando a los fans de José. ¿Cree que está viviendo el mejor homenaje? El mejor homenaje es este para él, ese José, amor, amor, aménse. ¿Cuántos años usted José José, señora? Más de 20, más de 20. ¿Qué es lo que más admiraba del príncipe de la canción? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más admiraba del príncipe de la canción? Su ser, es un ser humano divino, excepcional, el único en el mundo y es del mundo, es del mundo. ¿Le parece justo lo que ha pasado a raíz de su muerte? Dímelo específicamente la pregunta. ¿Usted tuvo oportunidad de conocerlo en algún momento? En algún momento no, yo soy de su familia, soy hermana de la vida de José y su familia. ¿Y cómo se encuentra su familia entonces? ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con sus hijos? Su familia está muy bien, lo que pasa es que al pueblo de México le voy a decir que lo que vende es la noticia amarilla, de la noticia de verdad. ¿A quién estamos para eso? La noticia verdadera. ¿Usted le invitó a Sarita? Me invitó a su familia, sí, su familia. ¿Cuál es la noticia amarilla? La verdadera es que José era del mundo. Ajá, es del pueblo. Del pueblo. Míramen, usted ya tiene, ya le dieron el acceso. Porque me voy al carajo. Bueno, como pueden ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me platican un poco las imágenes que vienen? Sí, 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 todos tienen la oportunidad. A ver, para que se vea el vestido, platiquen. Por favor, le pido a México que olviden todo lo que están diciendo que Sarita es una niña buena y sus hijos, Marisol también y Pepito. Son muchachos buenos. Todos son en familia. ¿Por qué crees que Sarita estuvo ocultando el cuerpo? Ella no ocultó nada, es mentira. José le pidió a su hija que fuera a buscarlo y a traerlo. Ay, nadie lo secuestró. ¿Se secuestró él mismo? Porque los otros hermanos no sabían del cuerpo. Amor, ¿tú eres, tú vives aquí? No, yo soy mexicana, pero yo tengo aquí. Yo ya hablé con Marisol y ellos aseguran que no sabían del cuerpo. No, 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 no es así. Mira, aquí, en este país, cuando una persona muere, está en una morgue. No lo trae inmediatamente a una funeraria, linda. Te informo. Como en todo el mundo, señora. Y hasta que, no, no, pero esa tregua es más noticia que lo que es. Es más noticia que verdad. No es verdad. Es noticia. ¿Usted sabe cómo quedaron los hermanos? ¿Los hermanos? Vamos a regresar en este momento con todo respeto a la amiga del mundo. Familiar, dijo. De José José. Si quiere que informemos bien, pues no empecemos a hacer este tipo de circos. Porque creo que todos los medios de comunicación hemos informado puntualmente qué es lo que ha ocurrido de la muerte de José José. Ella se llama fan número uno, amiga de la familia, pero creo que lo único que quería era llamar la atención. Amiga de la vida, ya lo dijo. Amiga de la vida. Sí, pero, o sea, lo único que quería era llamar la atención. Y creo que hay cosas más importantes que informar, como la llegada de Marisol. Exactamente. Recordemos que estábamos completamente en vivo con nuestra compañera Roxana Herrera. Y hace unos momentos llegó Marisol Sosa a Miami, regresó un poco a la Ciudad de México a por ropa, a ver a su pequeña hija, que tenía días que no veía que estaba aquí al cuidado de su mamá en él. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.